Muy buenos días, aquí está la actualidad deportiva, 17 goles se marcaron en la primera fecha de la Copa Mustang 1. El Junior premio el Carnaval con el triunfo 2x1 sobre Lonce Caldas. Aquí están los goles, el primero de ese penal va a cobrar Haider Palacio, regresando a su antiguo club fuerte, le pega Haider para el 1x0. Y este es tiro libre, cobrando Lonce Caldas, la pelota que se estreña en el palo y aparece desde atrás. Es Johan Fano, el peruano, para decretar el empate, el 1x1. Y aquí el que la peina es Herria Alcázar, decretando la victoria, como siempre apareciendo en el segundo sector. Envigado regresó con victoria a la primera división, venció 2x0 al Pereira en la casa de los Matecañas. Mal comienzo para el peinadito espina. En fantástico Ballesteros aparece Giovanni Moreno, joven de la gente del Envigado. Joven Promesa, volante, para marcar el primero. Y aquí, en esta jugada, decretaron que era pena máxima. No sabemos de dónde se chocaron los dos. El otro delantero cae. Y el que va a cobrar es Neyberg y Esid Morantos, otro veterano conocedor de esta plaza. Los leopardos cazaron a los botilones en la frontera. Bucaramanga derrotó uno por cero del Cúcuta Deportivo en el General Santander. Aquí las acciones. Se juntaron muy bien los hombres del Bucaramanga. Y al final, Alex Inisterra. Solitario gol. Y con eso les sobró al equipo del profesor Eduardo Julián Retá. El panameño Luis Tejada, que estaba en el banco, terminó salvando al técnico Umaña de la derrota del América ante el Atlético William La Ciudad de Cali. Pase al vacío de Marangoni. Carlos Rentería, el hermano de Wasson. Que remate potente arriba. Inalcanzable para el portero Adrián Verbia. Confiaban los americanos en el empate. Llegó aquí por intermedio del panameño Luis Tejada. El que la suelta es Cataño. Alcanzó de Caradien Ramos. Y el diente de oro volvió a brillar. El del panameño en el Pascual Guerrero. Empate para el América. Tolima Aníba, que venció dos por cero al Deportivo Cali. Que estrenó al técnico uruguayo Daniel Carré. Estadio Manuel Murillo Toro. El que la corre Charria y el que le pega Marrugo. Aparece Franco Faustino Arizala. Ex boya Cachico. Para decretar el primero. Llevaba mucha potencia esa pelota. Y otra vez Franco en jugada individual. Y mire lo que hace Espínola. Jugada infantil la del paraguayo. Lo levanta y es clara falta. Penalte que cobraría el de siempre. JJ Charria. Le pega fuerte el Vallecaucano. Boyacá Chico, que llevó un equipo alterno a la capital de Nariño. Se quedó con la victoria. Ganó uno por cero al Deportivo Pasto. En la ciudad de Pasto. El único gol de Ferlec Villamil tras el centro. Aunque el Deportivo Pasto tuvo acciones importantes como esta. Gracias. 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 Gracias.